Les cuento audiencia y estamos en comunicación con el licenciado Víctor Manuel Ayala, a quien le saludamos en esta tarde. Licenciado Víctor Manuel Ayala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Papilo, a usted y a toda la amable audiencia. Bien, como que quería hablar un poquito también contigo, por sobre todo la organización también de los docentes colorados que se están preparando para la importante reunión, la importante concentración que se va a tener el día de mañana en la Plaza Bernardino Caballero del Barrio Obrero. Bueno, contanos un poquitito sobre la organización que están teniendo específicamente el equipo de docentes colorados aquí del departamento del Niembuco. Sí, así mismo. Nos estamos organizando de a poquito ahora en este momento porque está un poco duro el tiempo ahora, Papilo. Y quiero agradecerte por la comunicación y así hacerte llegar y extender la invitación a todos los correligionarios, también aprovechando correligionarios, correligionarias, en especial a todos los docentes, directores, también funcionarios administrativos, de servicios, de cada institución educativa. Al alto republicano en el día de mañana, 11 de noviembre, a las 19 horas, en la Plaza Bernardino Caballero, en el barrio Obrero de la ciudad de Pilar. La gran fiesta de la lista 2 contará con la presencia de nuestro dupla presidencial santiqueña, con el presidente de la República también, el compoblano Manquian Liana, el gran líder del movimiento Horacio Cárquez. Y también en la presencia de nuestro candidato a gobernador Víctor Hugo Conerón, también tenemos al licenciado Luis Benítez, candidato a diputado Marco Benítez, candidato a miembro de la Junta de Gobierno, al colega licenciado Orlando Benítez, candidato al presidente de la seccional. Y presencia de la presencia del curso que vamos a estar escuchando en las propuestas y los proyectos que nos dan nuestros líderes de la Norte de Colorado, ¿verdad? Y los candidatos de nivel nacional, departamental y distrital también, ¿verdad? Totalmente. Se prevén, digamos, llegadas también de docentes organizados desde el interior del departamento. ¿Cómo se están organizando, Víctor? Sí, nos estamos organizando principalmente con la comunicación que tenemos con los intendentes de los distritos, ¿verdad? De los 16 distritos para que puedan darle una manito a los docentes, ¿verdad? Que sabemos que en este tiempo, en estas situaciones también hay muchos docentes que tienen que venir con su móvil para que puedan representar a los docentes también. Y, ¿verdad? Es la ayuda que estamos pidiendo, vamos a estar pidiendo también. Esta noche estamos trabajando con la gente de acá de Pilar para que podamos comunicarnos directamente con los intendentes de los distritos para darle una manito, ¿verdad? Y eso es lo que estamos organizando, ¿verdad? Y para que tengamos presencia de mucha gente, ¿verdad? Principalmente de los docentes. Estamos teniendo nosotros un equipo grande de docentes de honor por grado. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en este momento, ¿verdad? Y que sabemos también que la lista 2 tiene los mejores candidatos también, papito. Somos personas de servir, de trabajo, de estar al lado de la gente en los momentos que es de necesidad. Y tenemos el gran alivio con Poblano nuestro, ¿verdad, papito? Que es Maggi Aliana, que es seguro que estará sentado al lado del presidente de la República Santa y Peña. Y traerá muchos beneficios en el departamento de Ñinducur. Y ayuda también a las instituciones educativas y principalmente que va a estar al lado de los docentes principalmente. Es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Y estamos al lado, por eso estamos al lado de ellos y estaremos hasta el final, ¿verdad? Totalmente. Y es importante eso que siempre venimos comentando de que se puedan llegar, de que este proyecto nacional pueda llegar en todas sus candidaturas, ya sea a nivel central como también departamental, para que se pueda dar un cambio. Sabemos el momento difícil que están pasando muchos docentes aquí del departamento del Ñinducur. Que, por cierto, mañana seguramente van a asistir con mucha esperanza, con ánimos de que se pueda dar un vuelco y de que pueda cambiar esta situación. Muy, muy inestable para los docentes aquí del departamento del Ñinducur, por sobre todo. Sí, así mismo es papi. Realmente los docentes están intranquilos porque somos la persecución en este tiempo ahora, ¿verdad? Lastimosamente, sí, ¿verdad? Y tenemos nosotros el gran compromiso de estar nosotros con los líderes grandes también, ¿verdad? Y el compromiso de ellos también estarán también cuando ellos asuman el compromiso de los líderes también, ¿verdad? Y nosotros estamos para apoyarnos en todo lo que se pueda. Estamos para que lo que se venga, ¿verdad? Y uno de los principales es de que no puedan dar esa manito de ayuda que necesitan los docentes y esa tranquilidad, ¿verdad? Porque un docente es lo que más necesita, una tranquilidad en su trabajo, ¿verdad? Para que pueda rendir bien y enseñar bien lo que tiene que enseñar para nuestros chicos, ¿verdad? Porque nuestros chicos son nuestros patrones aquí dentro del departamento. Eso es lo que estamos haciendo ahora, señor Papilo, y estamos apoyando nosotros a la lista 2, siempre mirando de punta a punta, ¿verdad? La votación que vaya de punta a punta de la lista 2, ¿verdad? Y tenemos también la actividad de, como estamos hablando ahora, que va a ser la actividad de mañana, ¿verdad? Se puede ir citándote unas cosas también, ¿verdad? Sí, sí, sí. El día 11 de maquillaje que tenemos una gira oficial por el departamento de Ñimbucú, a las 9 horas, una reunión con los dirigentes en Cerrito, en el Pingado Municipal, ahí también estarán presentes algunos docentes también, y que han comprometido por el equipo, algunos que estaban un poco dudando, pero ahora ya están en el equipo, dentro del equipo y dentro de la cancha, como se dice. También a las 13 horas, una reunión con los intendentes y candidatos, a las 17 horas va a haber un conversatorio con el joven, está aquí en el PC Central de Pilar, a las 20 horas, gran acto republicano en la plaza de Camino Caballero, del barrio Obrero, ¿verdad? Eso es lo que estamos nosotros concentrados ahora en este momento, como estábamos hablando anteriormente, ¿verdad, papi? Bueno, luego tenemos también una actividad de movimiento, que va a ser el sábado 12 de noviembre, a las 9 y 30 horas va a ser la visita en la radio ZP12, en la radio de Carlos Antonio López, a las 10 de la mañana, una gran caminata por la calle Tacuarí, con todo el equipo de honor cobrado, por eso están invitadísimos también a todos los docentes, a los opcionales administrativos, de servicio, para que nos puedan acompañar en esa caminata que vamos a estar realizando también a las 10, esa caminata se va a realizar por la calle Tacuarí, papi. Luego tenemos también una reunión para, especialmente para los docentes, damas también, invito precisamente ahora, aprovechando tu espacio también, un papillo contigo, a las 11 horas mañana de una reunión con todas las damas de honor colorado también. Eso sería a las, reiterame, esto a las 8 de la mañana. A las 11 de la mañana. Perdón, a las 11. Ajá, importantísimo. Bueno, es decir que van a ser dos días intensos para la dupla presidencial y también para el líder del movimiento, acompañado por todos ustedes, los candidatos a nivel departamental, y bueno, van a ser dos días muy importantes ya en el transcurso de la recta final ante de estas internas, Víctor. Así mismo es, papi. Así mismo, estas reuniones que estamos ahora organizando es algo muy importante también, y ahí también vamos a sacar la grande diferencia, ¿verdad? Que estamos, que sabemos, que estamos muy seguros que vamos a llegar todo lo que estamos nosotros haciendo, ayudando en todo lo que se pueda, es portífera, las invitaciones que se están haciendo en las casas donde nos abren puertas, por ejemplo, ahí sin ningún problema, apoyando siempre al equipo, y vemos que las patologías están muy bien, señor Patilo. Ajá, totalmente. Bueno, te agradezco mucho la nota, licenciado Víctor Manuel Ayala. Vamos, por supuesto, a dar seguimiento a todo lo que son estas, todos los que son estas actividades que se van a realizar el día de mañana aquí en el departamento del Ñe en Bucú. Y bueno, por supuesto, vamos a ver también cómo se comporta el tiempo, ¿eh? Porque hasta ahora tengo entendido de que no habría muchas posibilidades de que se den precipitaciones. Sin embargo, hasta ahora todavía el tiempo se nota un tanto nublado, por decirlo así. Bueno, esperemos que el tiempo acompañe y, bueno, que sea un día fructífero para toda la ciudadanía, que puedan escuchar a los candidatos, a los candidatos a nivel nacional, a los candidatos a nivel departamental aquí en el departamento. Te agradezco muchísimo la nota, licenciado. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes también. Y están invitadísimos a todos los docentes y funcionarios administrativos y servicios también de cada institución educativa. Estamos a la orden y disposición siempre para ayudar y acompañar en todo lo que se venga, señor Patilo. Muchas gracias por el espacio y esperamos que sea un día fructífero a estos candidatos que van a venir junto a nosotros para que podamos escucharles sus propuestas que nos traen el señor Patilo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y un fuerte abrazo. Igualmente. El licenciado Víctor Manuel Ayala, en representación de los docentes del departamento del Niembucú, también queríamos saber cómo se están organizando. Gracias. 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 Gracias.